¿Qué tal compañeros? Vamos a resolver este ejercicio. Es un ejercicio de equilibrio general. Tenemos dos consumidores, el consumidor A y el consumidor B. Tenemos dos dotaciones iniciales y dos funciones de utilidad. Con todos estos datos nosotros vamos a construir la caja de TURT, vamos a calcular la curva de contrato y vamos a calcular también el punto de equilibrio general. ¡Vamos a hacerlo! Muy bien, primer punto, la caja de TURT. Para la caja recordemos que tengo que tener el total de elementos, el total de productos en la economía. Y en este caso pues hago la suma de las dotaciones iniciales del consumidor A y del consumidor B. Tendríamos aquí 30 y 70, 100, 49 y 21, tenemos 70. Entonces estos datos vamos a ponerlos en nuestra caja. De este lado yo voy a tener los bienes de X, que serían 100. Y acá tenemos los bienes Y, que serían 70. Podemos ubicar las dotaciones iniciales en nuestra caja de TURT y vamos a tener 30, 21. O sea, como que 35 más o menos como por aquí. Ahí está. Este es el consumidor A y por acá tenemos el consumidor B. Y entonces todo lo que sobra sería todo lo que tiene B. O sea, yo aquí tengo 30 de X y 21 de Y. Y por acá nosotros teníamos lo restante. Entonces aquí yo tengo 49. Y de este lado vamos a tener 70. Listo, ya está la gráfica de nuestra caja. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la curva de contrato. Para la curva de contrato recordemos que necesitamos igualar las tasas marginales de sustitución. Y también recordemos que la tasa marginal de sustitución es un comparativo de utilidades marginales. O sea, es una división de derivadas parciales. La derivada de la función de utilidad de A con respecto a X. Entre la derivada parcial de la función de utilidad de A con respecto a Y. Esta es la tasa marginal de sustitución de A. Y lo mismito, pero para B, ¿no? Entonces vamos a calcular estas derivadas. Vamos a quitar esta parte de aquí. Y entonces calculo la derivada parcial con respecto a X. Y es una constante. La X es la variable. Está elevada a un exponente. Entonces pongo un medio de XA y le resto uno. O sea, a la menos un medio. Y YA, como es una constante multiplicando, se queda como si nada. Listo. Ahora, lo vamos a dividir entre la derivada parcial de esto con respecto a Y. Entonces, esta es una constante se queda. Y la derivada va a ser la del exponente. Entonces, un medio de YA a la menos un medio. Listo. Algo muy similar va a pasar con B. Porque tenemos funciones de utilidad simétricas. Entonces, esta derivada parcial con respecto a X, pues queda un medio. Y al exponente de X le restamos uno. La YB queda igual. Y cuando derivamos con respecto a Y, pues otra vez nos queda un medio. Aquí la X queda igual. Y a la YB le restamos uno en su exponente. Menos un medio. Listo. Medio con medio se va. Medio con medio se va. Y acomodamos un poco. Esta XA la vamos a bajar cambiando el signo del exponente. Y esta YA la vamos a subir cambiando el signo del exponente. Y lo mismo le voy a hacer a esta parte de acá arriba. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Yo tendría la YA que ya estaba. Multiplicando a la YA que voy a subir. Pero esta le va a dar un medio. Porque le cambia el signo del exponente. Y acá pongo XA a la un medio. Multiplicando a la XA que va a bajar. Pero cambia el signo del exponente. Entonces, queda un medio. Y lo mismo va a pasar de este lado. Entonces, me quedaría la YB que ya estaba. Multiplicado por la YB que va a subir. Entre la XB que ya estaba. Multiplicando a la XB que va a subir. Listo. Podemos hacer la multiplicación. Y entonces, sumamos exponentes. Y tendríamos YA a la dos medios. Pero dos medios de a uno. Entonces, ya entre XA es igual a YB. Entre XB. Listo. Entonces, nosotros, ahora lo que vamos a hacer es apoyarnos de esta ecuación. O de este conjunto de ecuaciones. Vamos a decir que la cantidad de bienes de X que tiene el individuo A. Más los que tiene el individuo B. Debe de dar el total de la economía. Porque estamos en una economía de intercambio. Entonces, no va a haber mayor producción. Y esto va a dar igual a 100. Y de aquí despejamos XB. XB es igual a 100 menos XA. Y ahora vamos a poner que la cantidad de bienes de Y que tiene A. Más los bienes que tiene B. Me da igual a 70. Y despejamos. Entonces, me quedaría YB es igual a 70 menos YA. ¿Por qué despejé de esta manera? Porque yo quiero sustituir este dato y este otro dato en esta ecuación. Y tener una ecuación solo en términos del consumidor A. Entonces, vamos a hacer eso. Y me quedaría YA entre XA es igual a YB. Pero YB vale 70 menos YA. 70 menos YA. Dividido por XB. Pero X vale 100 menos XA. 100 menos XA. Vamos a multiplicar este por este, este por este. Entonces, me quedaría YA por 100 menos XA. YA es igual a XA por 70 menos YA. Listo. Desarrollo la multiplicación y me quedaría YA por 100 menos YAXA. Es igual a XA por 70 menos YAXA. Listo. Voy a despejar y vamos a poner todos los YAs de este lado. Entonces, yo tendría YA 100 o 100 YA. Da lo mismo. Menos YAXA. Y este YAXA pasa sumando. Más YAXA. Es igual a XA por 70. Entonces, estos dos se cancelan. Y me queda 100 YA. Dijimos que es lo mismo. YA es igual a 70XA. YA. YA es igual a 70XA sobre 100. Y si hacemos la simplificación, YA divido todo entre 10. Entonces, me quedaría 7XA sobre 10. Entonces, esta va a ser la curva de contrato. Recuerden ustedes que la curva de contrato son todos aquellos puntos en los cuales se va a cumplir el equilibrio. O llamémoslo el óptimo de Pareto. Entonces, esos puntos van a estar definidos por la curva de contrato. Y la podemos graficar en nuestra caja de Edgeworth. Nosotros vamos a darle un valor a XA. Por ejemplo, el de 0. 0 por 70 entre 10 es 0. O sea, empiezo en el 0,0. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque si se fijan, esta es una línea recta. Esta es una línea recta con pendiente 7 décimos positiva. O sea, va a ir creciendo. Entonces, con que yo grafique dos puntos, los uno. Y esa sería mi curva de contrato. Y vamos a darle otro valor, por ejemplo, el de 100. Para que sea hasta el otro extremo. Entonces, si XA vale 100. Aquí yo tendría 700 entre 10. 700 entre 10 me da 70. Entonces, el 100 más 70 es justo este otro punto. Y entonces, la pendiente, o más bien la curva de contrato, me queda de esa manera. Obviamente, mi caja de Edgeworth está toda mal proporcionada. Está horrible. Ustedes háganla bien ahí con su cuadrícula. Pero es una diagonal perfecta que cruza desde este punto hasta este punto de acá. Aquí yo la crucé por este punto, por la dotación inicial. Pero realmente no sabemos todavía si cruza por ese punto. Vamos a comprobar. ¿Cómo la hacemos para comprobar? Bueno, pues agarra cualquiera de las dotaciones iniciales y sustitúyela. Acuérdense que este es XA. Entonces, si sustituimos aquí ese 30, 30 entre 10 me da a 3 por 7, 21. Sí me dio este dato de aquí. Eso quiere decir que el 30, 21 es un punto que pasa por la curva de contrato. Por ende, el punto de la dotación inicial de B también pasa por la curva de contrato. Pues porque justo es todo lo que sobra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a comentar lo siguiente. Cuando las dotaciones iniciales estén justo sobre la curva de contrato, ese punto es el punto de equilibrio general. Y ya no tenemos más que hacer. Cuando los valores de las dotaciones iniciales estén fuera de la curva de contrato, por ejemplo, acá, nosotros tendríamos que hacer un análisis del óptimo para cada uno de los consumidores. Generamos un sistema de ecuaciones, lo resolvemos. Y eso nos va a llevar a un punto sobre la curva de contrato que sea conveniente para ambos consumidores. Pues eso sería todo para este ejercicio. Nos vemos en el siguiente video. Bye.